Lo que estamos trabajando son los recursos educativos abiertos, estamos viendo todo lo que tiene que ver con licenciamiento de los materiales, haciendo un análisis de lo que son los materiales educativos, teniendo en cuenta las formas de licenciamiento, ya sea de copyright, de copyleft y bueno, de dominio público. Y lo que estamos haciendo también es un análisis de las prácticas docentes, teniendo en cuenta qué tipo de materiales tenemos, qué tipo de materiales creamos, y bueno, y todo atravesado por las tecnologías educativas. ¿Esto siempre pensando después en trasladarlo, aplicarlo, utilizarlo con los alumnos en situación de clase? Exactamente, por eso está pensado para docentes. La idea es que ellos están, bueno, ahora están en un rol de estudiantes, pero están produciendo contenido porque esa es la idea, de que los docentes y los estudiantes sean productores de contenidos. Así que bueno, estamos ya en el tercer encuentro, son cinco, es todos los viernes a la tarde, es un curso extracurricular de posgrado que se logra realizar a través, bueno, de la CPU y con el gremio docente, forma parte del programa de capacitación gratuita, esta posibilidad que tenemos de formarnos en posgrado sin ningún costo económico a través de las convocatorias que se hacen. Así que bueno, a través de la asociación gremial docente lo hemos podido realizar, se presentó a una convocatoria y ahora se está desarrollando. El tema tiene que ver con una necesidad real, concreta, por parte de los profes para justamente capacitarse en esto. Mira, la verdad que nos sorprendió la convocatoria, los pocos días de haberse largado la inscripción a través de la Facultad de Ciencias Exactas, bueno, se superó el cupo, se duplicó el cupo y por el tipo de trabajo que hacemos, que es muy dinámico y que es una sala en un laboratorio informático, bueno, tuvimos que trabajar con el cupo que se había establecido, así que esperamos reeditarlo. La verdad que sí, cuando charlábamos con los docentes y cada uno se fue presentando, manifestaban esta inquietud de que algunos términos, por ejemplo, las licencias Creative Commons, que no se conocen, que muchas veces tenemos materiales que, bueno, como que no saben quiénes son los autores o por ahí los autores no saben que se están utilizando, esta cuestión de compartir y de aprender de los otros, así que bueno, consideramos que es un tema por el interés que se ha tenido y además que la tecnología educativa está atravesando todas las disciplinas, por eso hacemos un hincapié en eso y constantemente vamos entre lo teórico y lo práctico y vamos conociendo nuevas herramientas, sobre todo la web 2.0 y siempre haciendo producciones y sobre todo trabajando en grupo, estamos trabajando de manera colaborativa con distintas herramientas, se han conocido personas que por ahí no se cruzaban, como que bueno, que son de distintas disciplinas, así que estamos ahí trabajando con, ahora específicamente, estamos con lo que es narrativas digitales, hablando de remix y todas cuestiones que tienen que ver con la producción de contenidos.